¿Qué representa para ti saber que cuando se hable de la primera pelea va a quedar la imagen de ese knockout? No, mucho. Me siento muy orgulloso, muy contento. Gracias a Dios estamos bien los dos, está bien él. Es lo más importante, ¿no? Uno siempre se prepara para ganar. Quizás piensas en el knockout, pero nunca piensas lastimar más allá del knockout, ¿no? Pero sí estoy orgulloso, me siento muy orgulloso, me siento muy contento de poder seguir haciendo historia y que quede marcada esta pelea como quedó. La gente habla y dice que tengo miedo, yo aquí estoy en este deporte, en este deporte no se juega, no está para tenerle miedo a nadie, yo no le tengo miedo a nadie. Yo estoy para pelear con quien sea y el día que sea. Canelo, te voy a decir textualmente lo que dijo Abel Sánchez después de que escuchó tus palabras. Dijo, Canelo no tiene las bolas para pelear contra Golóquio. Que venga y las agarre para que vean. Canelo no tiene las bolas para pelear contra Golóquio. Que venga y las agarre para que vean.